leyenda de la carreta chillona o la carreta bruja en los pueblos más remotos a la medianoche se escucha como baja una carreta que emite sonidos chillantes además de sonidos de cadenas y huesos colgantes que se tambalean a su paso los pocos pobladores que se han atrevido a salir a ver la carreta cuentan que la carreta camina sola no la dirigen los bueyes además que está constituida por osamentas y que en la punta lleva cráneos por eso son muy pocos los pobladores que se atreven a salir a verla ya que la mayoría que hacen esto amanecen muertos o enferman de gravedad se piensa que tuvo su origen en un hechicero quien engañaba a muchos campesinos con medicinas malas quienes morían al poco tiempo de probar estos remedios entonces cuando este curandero murió su alma no encontró la paz y fue condenado a vagar y construir esta carreta como pago por todas las almas que murieron por su avaricia se piensa que la carreta es conducida por un ente del más allá y que sus intenciones son malignas en cierta ocasión una familia de campesinos escucharon a medianoche los chillidos que bajaban la cuesta ellos se percataron que la carreta no sonaba de una manera normal y sintieron mucho temor la esposa comenzó a rezar y le dijo a su marido que por ningún motivo se asomara a ver la carreta el hombre tembloroso pero con una enorme curiosidad decidió salir a ver aquel espanto quería ver con sus propios ojos que lo que le contaban sus abuelos era cierto ignorando la súplica de la esposa y entonces miró ella encontró a su marido sentado en un tronco con la mirada perdida el hombre estaba frío y temblaba comenzó a describir el espanto al cabo de un rato el hombre comenzó a arder en fiebre y entró en delirios por lo que al siguiente día fueron a llamar al cura del pueblo después de muchas oraciones el hombre poco a poco se fue recuperando después de esto el sacerdote bendijo todas las principales calles del pueblo y la carreta dejó de escucharse por muchos años al cabo de muchos años la misma pareja de ancianos cuentan como cada noche escuchan el rechinar y el chilligo de una carreta que se conduce sola por las calles más empedradas de los pueblos pero desde entonces nadie se ha vuelto a atrever a salir a ver la carreta bruja y